Bienvenidos a la materia de fisiología del ejercicio Empezaremos hablando sobre la actividad física La OMS define la actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos con el consiguiente consumo de energía La actividad física hace referencia a todo movimiento, incluso durante el tiempo de ocio para desplazarse a determinados lugares y desde ellos o como parte del trabajo de una persona La actividad física, tanto moderada como intensa, mejora la salud Entre las actividades físicas más comunes cabe mencionar caminar, montar bicicleta, pedalear, practicar un deporte, participar en actividades recreativas y juegos Se ha demostrado que la actividad física regular ayuda a prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles como las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes y varios tipos de cáncer También ayuda a prevenir la hipertensión, a mantener un peso corporal saludable y puede mejorar la salud mental, la calidad de vida y el bienestar El ejercicio terapéutico es la ejecución sistemática y planificada de movimientos corporales, posturas y actividades físicas con el propósito de que el paciente disponga de medios para Corregir o prevenir alteraciones Mejorar, restablecer o potenciar el funcionamiento físico Prevenir o reducir factores de riesgo para la salud Optimizar el estado general de salud, el acondicionamiento físico o la sensación de bienestar Es una técnica fundamental dentro de la fisioterapia, especialmente importante en los tratamientos en un entorno laboral ya sea con un fin terapéutico o preventivo El ejercicio terapéutico influye de forma positiva en el cuerpo humano, ya que incide en muchos aspectos Mejora el sistema cardiovascular y disminuye el riesgo de patologías favoreciendo la circulación Influye de forma positiva en el sistema nervioso, mejorando la coordinación, el tono muscular y el dolor Ayuda al aparato locomotor entre huesos, músculos, articulaciones, tendones y ligamentos Mejorando el funcionamiento de estas estructuras y su elasticidad El ejercicio ayuda a mantener los efectos conseguidos con la terapia manual Mejora el estrés, la depresión, la calidad del sueño y disminuye la fatiga La realización del ejercicio favorece la liberación de sustancias analgésicas como los opioides, serotonina y las endorfinas que también contribuyen a mejorar el estado de ánimo La condición física, forma física o aptitud física es un conjunto de atributos físicos y evaluables que tienen las personas y que se relacionan con la capacidad de realizar actividad física De esa forma, la OMS define la condición física como la habilidad de realizar adecuadamente trabajo muscular que implica la capacidad de los individuos de abordar con éxito una determinada tarea física dentro de un entorno físico, social y psicológico El concepto tradicional de condición física evolucionó a partir de los años 60-70 a un enfoque biomédico ya que ciertos aspectos de la condición física se relacionan estrechamente con la salud de las personas a los que se les ha denominado en conjunto condición física saludable definiéndose como Un estado dinámico de energía y vitalidad que permita a las personas llevar a cabo las tareas habituales de la vida diaria disfrutar del tiempo, de ocio, activo y afrontar las posibles emergencias imprevistas sin una fatiga excesiva a la vez que ayuda a evitar enfermedades hipocinéticas y a desarrollar el máximo de capacidad intelectual experimentando plenamente la alegría de vivir La estrecha relación entre salud y condición física queda plasmada en el modelo de Toronto de condición física, actividad física y salud en el que se observa que el nivel de condición física está influenciado por la cantidad y tipo de actividad física realizada habitualmente De la misma forma, el nivel de condición física puede influenciar y modificar el nivel de actividad física en la vida diaria y es proporcional al nivel de salud que posee una persona De este modo, la condición física influye sobre el estado de salud de las personas y al mismo tiempo, dicho estado de salud influye en las actividades físicas habituales y en el nivel de condición física que tengan las personas El entrenamiento es una actividad sistemática que permite y propicia como consecuencia alcanzar mejores coeficientes de realización de todos o en algunos de los factores que intervienen en una determinada tarea Son aquellas cargas de eje realizadas con ciertos periodos de tiempo realizadas por semanas o meses con intención de que el desarrollo del acondicionamiento físico se vea efectivo Este entrenamiento debe ser planeado, estructurado y además de eso tiene que perfeccionar o de mantenerse una o más componentes del fitness El ejercicio físico es una actividad planificada, estructurada y repetitiva cuyo fin es mantener y mejorar la forma física Entendiendo por forma física que el nivel de energía y vitalidad que se permite llevar a cabo las tareas cotidianas habituales permite disfrutar activamente del ocio, disminuyendo las enfermedades derivadas, de la falta de actividad física y desarrollando al máximo la capacidad intelectual Por norma general y en todas las edades, el introducir el ejercicio físico es una forma regular de la vida cotidiana y no siempre resulta fácil Esto es debido a múltiples factores como son la velocidad con que se vive la utilización del coche o de la moto, estar mucho tiempo sentados la mayor parte del día viendo televisión o con los videojuegos Las comodidades con las que se viven hacen que veamos el ejercicio físico como algo muy duro y nos inventamos excusas como no tengo tiempo o estoy cansado Según Grosser, en 1991, él define al ejercicio físico como un movimiento que requiere un proceso complejo y orientado a un objetivo Los elementos definidores de los ejercicios físicos pueden centrarse en tres aspectos fundamentales Primero, orientación consciente hacia un objetivo persiguiendo el cumplimiento de una tarea motriz en la que los aspectos cognitivos figuran en un primer plano Segundo, complejidad de condiciones anatómicas y energéticas de procesos de dirección y regulación fisiológica y cognitiva Y tercero, presencia de retroalimentaciones constantes de los movimientos realizados así como el resultado de una actividad En sentido estricto, el concepto de deporte ha sido definido por diversos autores Kaguigal, en 1935, menciona que el deporte es un juego reglamentado practicado casi siempre en forma competitiva y con ejercicio físico Según Parlebas, en el 88, el deporte lo define como un conjunto de situaciones motrices codificadas bajo forma de competición e institucionalizadas Para García Ferrondo, en el 90, el deporte es una actividad física e intelectual humana de naturaleza competitiva gobernada por reglas institucionalizadas Se podrá decir entonces que en el deporte se da una ejercitación física de carácter lúdico o sea, juego y agonístico con una competición, lucha o esfuerzo La institucionalización hace que no se confunda con otros juegos que no son deporte El nivel de presencia de estas características va a permitir diferenciar el término deporte de las actividades físicas y las actividades deportivas recreativas Así para García, en el 90, nadar puede ser un ejercicio físico realizado por recreo y placer mientras que si se realiza buscando un buen resultado en competencia con otros en el marco de un campeonato oficial, se convierte en una actividad deportiva El sistema muscular En anatomía humana, el sistema muscular es el conjunto de los más de 650 músculos del cuerpo humano cuya función principal es generar movimiento, ya sea voluntario o involuntario por medio de los músculos esqueléticos, viscerales, respectivamente Algunos de los músculos pueden enhebrarse de ambas formas por lo que se les suele categorizar como mixtos El sistema muscular es responsable de La locomoción, que significa que va a efectuar el desplazamiento de la sangre y el movimiento de las extremidades La actividad motora de los órganos internos En donde el sistema muscular es el encargado de hacer que todos nuestros órganos desempeñen sus funciones ayudando a otros sistemas como por ejemplo al sistema cardiovascular Información del estado fisiológico Por ejemplo, un cólico renal provoca contracciones fuertes del músculo liso generando un fuerte dolor y siendo un signo de propio cólico La mímica La mímica Es el conjunto de las acciones faciales también conocidas como gestos que sirven para expresar lo que sentimos y lo que percibimos La estabilidad Los músculos conjuntamente con los huesos permiten al cuerpo mantenerse estable mientras permanece en estado de actividad La postura El control de las posiciones que realiza el cuerpo en estado de reposo Producción de calor Al producir contracciones musculares se origina energía calórica En su forma, los músculos y tendones dan al aspecto típico del cuerpo Y en protección El sistema muscular sirve como protección para el buen funcionamiento del sistema digestivo como para los órganos vitales Ahora bien, hablaremos sobre unos tipos de clasificación El primer tipo será según el volumen de la masa muscular Se divide en tres Local, regional y global La local Consisten aquellos ejercicios que involucran menos de un tercio de la masa muscular total Como ejemplo, encontramos aquellos ejercicios que se realizan con miembros superiores o inferiores y que provocan muy pocos cambios en el organismo Los ejercicios regionales son aquellos ejercicios en donde participan entre un tercio y un medio de la musculatura total Ejemplo, cuando realizamos ejercicios con miembros superiores y el tronco o miembros inferiores y tronco Y por último, encontramos los ejercicios globales Son aquellos ejercicios en donde participan más de la mitad del volumen de la masa muscular total provocando grandes cambios Un ejemplo puede ser una plancha La segunda clasificación es según el tipo de contracción Encontramos las contracciones dinámicas y estáticas La dinámica es también llamada isotónica Hay modificación en la métrica, o sea en la longitud del músculo La contracción isotónica a su vez se divide en dos tipos de contracción muscular La concéntrica y la excéntrica La contracción concéntrica es cuando el músculo actúa generando tensión para superar una determinada resistencia Así se produce un acortamiento de las fibras musculares y posteriormente una movilización de alguna parte del cuerpo Este tipo de movimiento sería como concentrar el músculo Un ejemplo de contracción concéntrica sería un acto tan sencillo como tomar un tenedor o un vaso de agua y llevarlo hacia la boca En el que se observa como el bíceps se junta, se hincha, en este caso hay un acortamiento concéntrico En la contracción excéntrica, el segundo de los tipos de contracción muscular isotónica Ocurre lo contrario que en el caso anterior En este caso, ante una resistencia se ejerce tensión en el músculo a la vez que se va alargando Lo que quiere decir que se va extendiendo esa fibra muscular Para que se lo sé mejor, un ejemplo sería bajar ese mismo brazo que tenía su vaso de agua y ponerlo en la mesa Contracción isométrica El segundo de los tipos de contracción muscular es la contracción isométrica Que consiste en una contracción estática Isométrico significa de igual medida o de igual longitud En este tipo de contracción el músculo está estático Que quiere decir que no se alarga ni se acorta Su longitud no varía, pero sí en los otros tipos de contracción Lo que se produce es generar una tensión a nivel de la fibra muscular Un ejemplo claro de contracción isométrica sería agarrar una caja de herramientas y moverla de sitio Quiere decir que se genera una determinada tensión en los brazos que permanecen estáticos Para evitar que la caja se caiga Las fibras musculares de los brazos no se alargan ni se acortan Sino todo lo contrario Están en una posición estática permanente Por ejemplo, la contracción isométrica En este caso de ejercicios deportivos en un gimnasio Sería cuando se mantiene agarrada una barra, un press de banca, durante unos instantes Otro de los tipos de contracción muscular es la contracción isotónica En este caso se combinan los dos tipos de contracción muscular anterior O sea, la isotónica y la isométrica A efectos prácticos, al iniciar la contracción muscular Se produce la contracción isotónica Para que posteriormente se pueda producir la contracción isométrica Un ejemplo de contracción isotónica es el estiramiento de gomas elásticas Que son extensores con los pies juntos Un tipo de ejercicio realizado fácil en el gimnasio o en casa En este caso se contraen los músculos Se mantienen en la misma posición unos segundos Y posteriormente se vuelven a la posición inicial Quiere decir que se estira el músculo de forma gradual Y se mantiene en una determinada posición durante unos segundos Existen muchos tipos de ejercicios para practicar este tipo de contracción Finalmente, el último de los tipos de contracción muscular Es la contracción isocinética En este caso se produce una contracción máxima del músculo A velocidad constante en toda la gama de movimiento del músculo Este tipo de contracción es típico en deportes que no requieren una aceleración del movimiento Como por ejemplo el remo o la natación Como se ve en este tipo de deportes Se requiere mantener una velocidad constante y uniforme para avanzar en el agua La siguiente clasificación es según la fuerza y la potencia Se divide en tres El primero, los ejercicios de fuerza Son aquellos en los que se emplea más del 50% de la capacidad de fuerza de un individuo El segundo, son aquellos ejercicios de velocidad y fuerza Que son aquellos en donde se emplea de un 30 a un 50% de la fuerza de un individuo Y finalmente, los ejercicios de duración Donde no hay un empleo de mucha fuerza del individuo Porque sigue siendo la mínima Pero lo que nos importa es el tiempo de duración Y la siguiente clasificación es de acuerdo a los ejercicios físicos según los costos funcionales Esta clasificación de ejercicios físicos se realiza en base a los siguientes indicadores El MET El MET hace referencia al consumo de oxígeno en mililitros por minuto En estado de reposo por kilogramo de peso El VO2 corresponde al volumen de consumo de oxígeno Frecuencia cardíaca El BMR que es el equivalente metabólico en litros por minuto La temperatura corporal Y la producción de lactato Hay que recordar que un MET es una medida que permite calcular el consumo de oxígeno Un MET es igual a la cantidad aproximada de oxígeno consumido por minuto Por una persona en estado de reposo Un ejercicio típico a dos METs supone un consumo de oxígeno al doble de la frecuencia con la que se hacía durante el estado de reposo El equivalente metabólico de la tarea Conocido como MET o equivalente metabólico Es un concepto utilizado con frecuencia para indicar la cantidad de oxígeno o de energía que el cuerpo usa durante una actividad física Una unidad de equivalente metabólico expresa la proporción de la tasa metabólica de una persona promedio Mientras realiza alguna tarea en comparación con su tasa metabólica en reposo Un MET se considera la tasa metabólica en reposo O la tasa metabólica a la que el cuerpo consume 3.5 mililitros de oxígeno por kilogramo de peso corporal por minuto En términos matemáticos, un MET es igual a 50 calorías por hora por metro cuadrado de superficie corporal Fases del ejercicio Se puede considerar el ejercicio físico como un estrés impuesto al organismo Por el cual éste responde con un síndrome de adaptación Y cuyo resultado podrá ser la forma deportiva o la sobrecarga según sea la magnitud de la carga aplicada El síndrome general de adaptación es la respuesta de adaptación que realiza el cuerpo ante la agresión que se le infringe en el entrenamiento Es común pensar que cuando se entrena, el físico se fortalece y consigue sus mejores marcas por este hecho La sobrecarga se produce cuando la magnitud de la carga sobrepasa la capacidad del organismo La carga de entrenamiento es una indicación en texto acerca del grado de esfuerzo de una sola sesión de entrenamiento El cálculo de la carga de entrenamiento se basa en el consumo de fuentes energéticas fundamentales Como los carbohidratos y las proteínas durante el ejercicio El volumen de la carga de entrenamiento se define como la cantidad total de actividad efectuada durante el entrenamiento La intensidad de la carga de entrenamiento es el criterio de la carga que controla la potencia y la especificidad del estímulo sobre el organismo O la medida del esfuerzo que comporta el trabajo desarrollado durante el entrenamiento El término capacidad de trabajo tiene un amplio uso dentro de la literatura científica deportiva El mismo se emplea para hacer referencia a la capacidad del deportista para la realización de un trabajo Sin embargo, el término no tiene en cuenta, no refleja el fondo biológico que el mismo encierra El entrenamiento de la potencia es utilizado para incrementar la velocidad de movimiento Y la velocidad de los músculos para generar fuerza Por lo tanto, en este tipo de entrenamiento es necesario hacer énfasis en la fuerza y en la velocidad Se puede definir adaptaciones agudas al ejercicio físico como siendo las adaptaciones que ocurren cuando el individuo está practicando el ejercicio o inmediatamente a su finalización Son adaptaciones orgánicas con el objetivo de equilibrar las funciones vitales durante la práctica del ejercicio físico Así evitando daños fisiológicos y metabólicos Adaptaciones agudas cardíacas El corazón responde al ejercicio a través del aumento de la frecuencia cardíaca de la fracción de eyección Del volumen de eyección y del débito cardíaco Esto quiere decir que durante la práctica de ejercicio físico se producen cambios en la función cardíaca Y el corazón debe de mantener los niveles del organismo bien equilibrados Se adapta al nuevo estado del organismo que pasó del descanso a ser activo La frecuencia cardíaca se mide a través de los toques, técnicas electrocardiográficas o por otros procedimientos tan simples como monitores cardíacos Sin embargo, no todos los tipos de ejercicios físicos provocan la misma respuesta cardíaca El corazón responde según el estímulo al que está siendo sometido El ejercicio presenta unas fases para llevar a cabo su procedimiento tanto fisiológico como funcional Durante el esfuerzo están presentes las siguientes fases La fase de entrada La fase de estabilización La fase de fatiga Y la fase de recuperación La fase de entrada habla de un estado funcional que tiene lugar desde el paso de estado de reposo al momento de la actividad Se dice que es heterocrónica Esto quiere decir que no todas las funciones mecánicas van a comenzar simultáneamente Hacemos referencia a la presión arterial, volumen minuto, transporte de oxígeno, frecuencia respiratoria, temperatura En esta fase predomina el proceso anaeróbico porque no hay una correspondencia entre la oferta y la demanda entre el oxígeno Después de la fase de entrada y antes de la fase de estabilización Se produce un estado de punto muerto Donde la capacidad de trabajo disminuye sensiblemente A continuación viene el llamado segundo aliento Que es donde comienza la fase de estabilización o estado estable Que es predominantemente aeróbico y que si sobrepasa se produce la fase de fatiga ¿Por qué? Por agotamiento de aquellas reservas y acumulación del ácido láctico Cuando una persona se encuentra en el punto muerto Que ocurre durante los primeros minutos del ejercicio La carga parece ser muy agotadora Puede experimentar disnea Que es la sensación de falta de aire Pero la dificultad finalmente va cediendo Y se experimenta el segundo aliento Los factores que provocan esta dificultad pueden ser una acumulación de los metabolitos En los músculos activados y en la sangre Porque el transporte de oxígeno es inadecuado para poder satisfacer las necesidades Durante el comienzo de un ejercicio pesado Hay una hipoventilación Debido al hecho de que hay una demora en la regulación química de la respiración Esto quiere decir que hay una falta de adecuación de la longitud Tensión en los músculos intercostales Cuando se produce el segundo aliento La respiración aumenta Y se ajusta a los requerimientos Y parece que los músculos respiratorios son forzados a trabajar anaeróbicamente Durante las fases iniciales del ejercicio Y si hay una demora en la distribución de la sangre Entonces puede producirse un dolor punzante a nivel de un costado Probablemente sea resultado de una hipoxia en el diafragma A medida que la irrigación de los músculos mejora El dolor llega a desaparecer Esta teoría no es totalmente satisfactoria Un desencadenante alternativo de ese dolor Puede ser un estímulo de origen mecánico De receptores del dolor en la región abdominal Antes se creía que el dolor era causado por un vaciamiento De los depósitos de sangre en el vaso Y la contracción que ocurría en el mismo En el ser humano El vaso no tiene tal función de depósito Aún más Personas a quienes se les ha expripado el vaso Pueden experimentar dolor Fase de recuperación Es la que tiene comienzo una vez terminado el ejercicio físico En esta fase hay una disminución paulatina En la captación de oxígeno con un componente rápido Que representa el costo de energía necesaria Para formar el ATP Y la fosfocreatina gastados Y satura la mioglobina muscular Luego hay un componente lento Relacionado principalmente con la resíntesis de glucógeno consumido Eliminar el aumento de la temperatura residual Y las catecolaminas remanentes Este periodo coincide con el aumento del nivel de insulina Y de glucagón en la sangre Por lo que la captación de glucosa Por el músculo Es de 3 o 4 veces a la del reposo Y de glucagón en la sangre